Camila Banda de pop mexicana con una trayectoria de más de 10 años, siendo uno de los grupos de baladas más importantes en Latinoamérica. Durante su trayectoria, Camila se ha mantenido con el propósito de mostrarle al mundo lo que es el amor sin fronteras. Hoy llegan a Jessy Cervantes en vivo para presentar en los micrófonos de EXA-FM su más reciente material y para hablar de sus próximos proyectos. Amigos, muy buenos días. De verdad es un placer tener en este programa, sobre todo a dos muy buenos amigos. A dos muy buenos amigos, no solamente míos, dos muy buenos amigos de México, dos muy buenos amigos de la música, de la inspiración, de los conciertos, del entretenimiento. Que seguramente ahorita que me digas, ah, claro, claro, seguramente vas a celebrar como yo que estén acá. Pablo, Mario, ¿cómo están? Contentos, contentos de estar con ustedes de vuelta. Oye, y además, quiero que me digan, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron en una estación de radio para promocionar la salida de un sencillo, de una canción nueva que estuviera ya en promoción? Ya tenemos varios años. El disco pasado salió hace cuatro años y medio. Así que teníamos un buen tiempo y nos sentimos muy felices de estar de vuelta aquí contigo, además, estrenando un nuevo single después de cuatro años. Y es que Camila hoy es ya una institución de la música. Camila es un grupo que recorre el continente. Camila es un grupo que llena estadios, recintos pequeños de todo tipo. Pero que ha sido parte de la vida de muchos de los que están escuchando, Mario. Sí, somos una banda muy afortunada. Sabes que el hacer canciones y de repente darte cuenta que lo que escribes en tu cuarto se convierte en el soundtrack de la vida de muchas personas es un privilegio. La inspiración es algo que es lo que nos gusta seguir. Cuando me dicen cuándo va a estar el siguiente disco de Camila, siempre les contesto, no tengo idea, cuando la inspiración nos regale las canciones correctas. Y en esta ocasión estamos de vuelta con canciones que creemos que son poderosas. Somos una banda muy afortunada de no ser solamente dos. Somos un equipo, somos unos 40 personas que estamos trabajando en vivo. Y más el management, más Sony Music, más toda la gente que se ha sumado al movimiento que hemos comenzado hace ya 15 años. Somos una banda que cuida mucho los detalles. Así que siempre que estamos promocionando algo es porque tenemos algo que decir. Para la gente que está escuchando, no vayan a pensar que Mario está en el Auditorio Nacional. Lo que pasa es que aprovechamos que viene Camila, van a tocar en vivo y Mario ya se colocó detrás de su piano. Ya suena así. Entonces lo van a escuchar diferente a Pablo porque sí, ya tiene como el reversito de la voz que vamos a llegar a escuchar en vivo. Cuando se hace una canción y se graba y se meten al estudio, yo me imagino que pasan semanas con lo perfeccionista que son y ya la tienen. Ustedes saben, lo voy a decir como es, ¿no? Ustedes saben que va a ser un madrazo, o sea, saben que va a funcionar. Pues el escalofrío más que nada es la aguja a seguir, ¿no? Cuando hago una canción de repente me encuentro dos de la mañana en mi estudio brincando de felicidad porque me doy cuenta que es la inspiración la que me acaba de regalar algo. Pero sí logro detectar cuando soy yo el que está escribiendo o cuando es alguien más que me está dictando una canción. Y para nosotros hacer un disco es una colección de canciones dictadas por la inspiración. ¿Ha pasado, Pablo, que de pronto te marque acá un Mario 2, 3 de la magnética? ¡Ya la tengo! O algo así. Sí, de repente me ha mandado videos o fragmentos de audio de, güey, escucha esta canción, por favor. Y me acuerdo, hay una canción que va a estar en el nuevo disco que se llama Sobreviviendo, que es una de las canciones que más me han llegado. Acabé de escucharla y ya tenía lágrimas en los ojos. Hacia mucho no me pasaba eso con una canción. Y es que es una canción que habla de la familia, de los hermanos, ya la escucharán después. Pero sí, creo que te das cuenta cuando una canción tiene magia, cuando tiene una letra que te llega, es como tener fe en que lo mismo que te pasó a ti le va a pasar a más gente. Además, quiero estar como muy consciente que hoy México necesita esta sensibilidad de cosas que lo hagan reflexionar, que lo hagan meterse para adentro. Sí, sabes que con lo que está pasando en la industria de la música, el lenguaje que se está utilizando, no vamos en contra de eso. Es parte de la música, es parte de lo que está pasando hoy en día. Pero casualmente este disco de Camila es el álbum más donde las palabras hablan más de la familia, de los valores, del no somos nada mochos, yo soy lo menos mocho en la vida. Pero en este instante, Pablo y yo somos papás y las canciones, hay una canción que se llama Nueve Meses, habla del embarazo obviamente, sobreviviendo, que habla de los hermanos que se dejan de ver por estar todo el tiempo ocupados en sus cosas. Te confieso que es el nuevo single y de repente llegaron canciones con una madurez diferente a nuestra vida. Así que creo que es un buen momento para refrescar la radio, para refrescar la música en el continente. Venimos con todo, Sony Music está apostando mucho con este nuevo disco y Camila venimos con muchas ganas de volver a contagiar a la gente. Oye, ¿por qué no escuchamos? Porque la gente ya no, ya están así como todo el mundo en el coche o en el gimnasio. Oye, pues ahí está Camila, que se calle y que deje que cante. ¿Por qué no, Mario y Pablo, escuchamos el nuevo single? Este es un estreno nacional, además, porque es la primera vez que se está escuchando en vivo en la radio. Sí, señor. Entonces, pues es un estreno realmente mundial, si así lo vemos. Y entonces dejo a Camila con todos ustedes en la radio, en la mañana, a través de la gran cadena EXA, a través del Facebook. Es un placer tenerlos acá. Te confieso, estreno mundial, Camila. Vamos. Si la verdad te ofende Si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve Es porque te quiero, que te quiero hablar de frente Prefiero oírte Y no lo que hacen todos Mentirte Si te digo que tocar tu mano a veces llega a confundirme Que la idea de cruzar el límite es irresistible Lo digo aunque en el fondo pudiera arrepentirme Te confieso, es demasiado descubrirme secuestrado Tú me hipnotizas Aturdido, anestesiado, contendido, congelado Y tú, ni te imaginas Voy a arriesgarlo todo De cualquier manera estar sin ti es estar siempre perdiendo Lo que grita este silencio adentro me está consumiendo Tú dime si estoy solo Tú dime si estoy solo O también lo estás sintiendo Te confieso, es demasiado descubrirme secuestrado Tú me hipnotizas Aturdido, anestesiado, contendido, congelado Y tú, ni te imaginas Más 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 Si te digo lo que siento y lo que mi alma no se atreve Es porque te quiero, que te quiero No hablar de frente Prefiero oyerirte Y no lo que hacen todos Mentirte No hombre, por eso les digo que son perfeccionistas Se escuchó como en un disco Pero no era un disco, estaban aquí O sea, no era que hubiéramos puesto alguna plataforma digital Esto fue en vivo totalmente El estreno de Te Confieso ¿Cómo se siente una estrella de la música Cuando está estrenando algo? Cuando viene una nueva etapa Un nuevo ciclo en su carrera Y no sabe realmente Cómo va a explotar Pues es la primera vez que Cada disco es diferente Siempre hay un nerviosismo Porque como dije al principio Camila, somos muchas personas Trabajando por un proyecto Y además también como se suma la radio Si va a conectar con la gente Hay mucha incertidumbre Pero también hay una confianza De que Pablo y yo tratamos de siempre Que hacemos algo y que grabamos algo Es porque estamos seguros De que lo que estamos diciendo es importante Y nos ha movido de alguna forma Las fibras Así que Camila, siempre tratamos de llegar A lugares más profundos Que en otras ocasiones Así que, pues no sé No tengo idea Estamos viendo qué va a pasar con este disco Estamos muy emocionados Espero que salga todo bien Ya le decía falta, Camila Al pop, a la música en español Sí creo que esta sensibilidad Que han proyectado a lo largo De su existencia Es muy necesaria hoy en día Sabes que nos agarramos Tocando por los Estados Unidos Dos, tres años Los últimos tres años Se abrió una puerta muy importante Para visitar ciudades en los Estados Unidos Que no habíamos visitado Abrir un mercado que no teníamos Entonces de repente La parte de grabar un disco La descuidamos No sé si el mundo va más rápido ahora Pero entre disco y disco Camila siempre hemos tardado cuatro años Pero ahora se ha sentido más No sé por qué Se ha sentido como que tardamos ocho Este Pero estamos muy emocionados De estar de vuelta Con música Que nos parece interesante El sonido Cuando escuchen el disco Van a ver que Hay una evolución Camila No somos una banda conformista Que se queda En el mismo lugar Así que Estamos muy contentos De hecho Esto que estamos haciendo Hoy en vivo Es lo único que vamos a hacer Para la radio No hay otro musical Es algo exclusivo Para ustedes Para Exa Gracias Bueno Ya que estamos aquí Que prepararon todo esto El público me dijo Oye es que sabes que Hay un capricho que tenemos Que tienes que decirles A Camila Y yo dije Bueno es que yo Cántense una de Rake Soy un vocero No, no, no Seguramente Ahorita no tendremos Beats que poner No serían beats No habría beats suficientes Pero Un pequeño medley A ver Esto está improvisado Totalmente Improvisado totalmente Ya me están pelando Los ojos los jóvenes ¿Dónde están? No, no Peguémosle Peguémosle Vamos a darle Un pequeño medleycito De mientes y todo Cambió para la mañana Órale Así es Con ustedes Camila Este es un capricho Para todos ustedes Ahí va pues Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste Indispensable Para mí Y Y Con los ojos Cerrados Te seguí Si yo busqué Dolor Lo conseguí No eres La persona Que pensé Que creí Que pedí Y Mientes Me haces Me hace Mejor Sin ti Sin ti Todo cambió Todo cambió Cuando te vi De blanco De blanco Y negro A color Me convertí Me convertí Y fue tan fácil Quédate tanto Algo Algo que no Algo que no imaginaba Fue entregarte Mi amor En ex En la mañana Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti Todo de ti El universo Escribió Que fueras Para mí Y fue tan fácil Quédate tanto Algo que no imaginaba Algo que no imaginaba Fue perderme En tu amor Simplemente pasó Y todo tuyo Ya soy Antes que pase más Tiempo contigo Amor Tengo que decir Que es el amor De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir Que todo te di Y no hay Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi Algo así Todo cambió Cuando te vi Es que sabes que yo Respeto muchísimo El arte cuando se da así Es decir Cuando hay la capacidad De tocar una canción Que se pida En cualquier momento Porque se controla La música Que se crea Y yo creo que Eso es una virtud Que tienen pocos Y yo festejo mucho Que Camila la tenga Que esté aquí esta mañana Gracias Sabes que Camila Siempre fuimos una banda Que tratamos de La idea original De la banda Era hacer canciones Que podían sonar A piano y guitarra Y voces Así que este Siempre cantar otra vez así Tan acústico Es un placer Oye El otro día estaba Con uno de mis hijos Porque estaba Haciendo un rollo Y ahí quería ponerle un nombre Él usaba mucho El rollo de Oye Camila Y él me preguntó ¿Por qué se pusieron Camila? Le digo No tengo ni idea Una prima o algo ahí Que surgió de pronto Porque no se llamaban Camila ¿No? No De hecho salimos Como altavoz Ese fue el Recuerdo En 2005 No 2006 Salimos con Este Con la canción De Abrázame Y salió A todas las estaciones De radio Se imprimió un single Que decía Altavoz Abrázame Y a las dos semanas De que estaba en radio Nos dijeron Que el nombre Estaba ocupado Así que fue así Ahora ¿Qué hacemos? Pongan un nombre Rápido Y un amigo Nos había dicho Yo siempre he soñado Con una banda Que tenga El nombre De una mujer Y que se llama Camila Y nos gustó la idea Nos gustó el contraste Al principio Íbamos a los Estudios de televisión Y nos decían Oigan ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está Camila? Llegaron los músicos Pero falta la canción Falta Camila Y este Y bueno Ese nombre Se quedó con nosotros Y creo que Como cualquier nombre De banda Conforme más Escuchas la música Más lo vas relacionando Y se crea una identidad 17 de mayo Sale el disco a la venta ¿No? El 17 de mayo Y este Sí 17 de mayo Está ya En plataformas Creo que En digital Sacaron primero Una extraordinaria canción Cenor y Miel Que además Fue de maravilla Estamos en ese Crossover De que Camila Se volvía Un artista digital Porque el disco pasado Todavía el formato Era en CD Así que Es como Esa canción Fue como un calentamiento No fue una canción Que salió a la radio Sino fue como un calentamiento Para las plataformas Pero el single oficial Es este Que se llama Te confieso Oye ¿Por qué no hacemos Que salga a la radio? ¿Podríamos escuchar Cenor y Miel? Sí Y digo Estamos aquí Señoras y señores Es que es una Hermosa canción Chequen Esta noche Hay luna llena Y la botella Está vacía Nos tomamos Todo el vino Pasándola divino Tú y yo Me gusta Verte en el espejo Cuando te acaricias Del reflejo Deja abierta la ventana Cuando llegue la mañana Me voy Me gusta jugar Con fuego Cuando llueve Cuando tu cuerpo Está quieto Y sin embargo Me mueve A veces para ver Nos hace falta Oscuridad Tu lengua Rime Con mi fuga Somos poesía Erótica Tu mirada Es hipnotica Se mezclan Tu sudor Si ahora No hay miel Voy de paso Sobre tu piel Y llega Antes que llegue Él Y llega Antes que llegue Él Oh 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 Cuando vuelva De viaje Borrarás mis mensajes Pero no mis caricias Ni los besos que traje Lo que te hace arder También te tiene que mojar Tu lengua Rima Con mi foca Somos poesía Erótica Tu mirada Es hipnotica Semestro Entuso Y dor Se anorme Voy de paso Voy de paso Sobre tu piel Y llega Antes que llegue Él Llega Antes que llegue Él Te anorme 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 en la Arena Ciudad de México el 4 de mayo. O sea, tienen 4 de mayo, concierto de cuatro latidos, y luego el 17 de mayo les estrenan el disco. Así es. Qué gusto tener a Camila de nuevo en la radio, qué gusto tener a Camila de nuevo en el entretenimiento, que nunca se han ido, pero ahora con música nueva. Pablo, Mario, muchas gracias por estar acá. A ti, a ti, Jessy, gracias por la invitación. Mil gracias. Y espero que regresen pronto con más noticias de Camila. Sin duda. Este 2019 vamos a estar muy activos. Muchas gracias, Camila, por estar acá. A ustedes, gracias. A ustedes, gracias, Jessy. Gracias.